¡Fuerte el aplauso entonces para Esportal! ¡Adiós el ritmo que el medio se partió con su música, con su danza tradicional! Y vamos a hacer un acto con los espectáculos que luego por supuesto van a continuar para darle paso a Silvia con más distinciones. Muy bien, gracias Guillermo Fechenbach y convocamos, ahora sí, a la Asociación Italiana Alcara Lifuzzi. Señora Presidenta Ioles Martino. Como campo para esperar la discusión, se va a rechar. La señora Ioles acerca con su nietita, muy bien, en familia, porque este realmente es una tarde para la familia Rosarina. ¡Fuerte el aplauso por la familia! Seguidamente convocamos a Casa Familia Siciliana. Presidente José Siciliano. Recibe la distinción de colectividades al Consejo Gestión 2014. Saludamos despacio al Consejal Mandato Cumplido Caragrepi, que se encuentra allí con su colectividad pertinente. Y también al Consejal Pablo Colono, Consejal Mandato Cumplido también. Seguidamente convocamos a Familia Ganchitana de Rosario. Señor Presidente, Juan José Morciaro. Hace entrega del galardón la consejala María Fernanda Gigliari. Fuerte el aplauso también para esta institución de la ciudad de Rosario. Seguidamente convocamos a Asociación Mutual Siciliana Alcara Lifusi. Señor Presidente, Oscar Chiapini. Bien, y le vamos a pedir al Consejal Sebastián Chale que se acerque nuevamente para hacer entrega de la distinción. Y también a su señora esposa, la señora Teresa Orífice. Fuerte el aplauso. Entrega también el Consejal Chale. Seguidamente convocamos a Familia Abrucesa de Rosario. Señor Presidente, Marcelo Castelo. Hace entrega nuevamente al señor Castelo la consejala Lorena Jiménez. Muy bien, ¿no? Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso también para esta Sociedad de la Italianidad en la ciudad de Rosario. A continuación convocamos a Asociación Siciliana Arquímede. Señor Presidente, Antonino Constanza. Fuerte el aplauso. Convocamos entonces al señor Presidente que se acerque aquí al escenario a recibir la distinción de primer festival de colectividades Consejo Gestión 2014. Fuerte el aplauso. Entrega la consejala María Fernanda Gigliani esta distinción. Muy bien, el abrazo fraternal de nuestros representantes. Convocamos seguidamente Centro Cultural Croata. Señor Presidente Osvaldo Kourmik. Bien, y si tiene la amabilidad de acercarse, la Vicepresidenta Primera Norma López para hacer entrega de este premio. Y así, cerrando esta segunda y penúltima tanda de distinciones, seguimos disfrutando de este show para toda la comunidad rosarina. Fuerte el aplauso. Y ahora sí le pedimos Teatro del Círculo. Fuerte el aplauso que vibre en esta noche de la familia rosarina. El agradecimiento entonces para todos los distinguidos. Queda todavía un grupo importante por premiar y a los concejales que se han hecho presentes en el escenario. Seguidamente vamos a continuar con los espectáculos que están previstos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!